La invitada de hoy es una de las co-directoras, Ariadna Arredea, y en estos momentos estará llegando a nuestra ciudad, con lo cual no va a estar ahorita mismo aquí con nosotras, pero estará para el debate, como he dicho antes, para todo lo que queramos comentar. La película que vamos a ver, que tuvo un éxito estupendo en la 21ª edición del Spanish Film Festival en Australia el año pasado, se ha presentado también en la 62ª edición de la Seminci de Valladolid, también el año pasado, y en el Festival de Fundación de Ocumente de Bruselas, Milenio, todo el año pasado. Y este año en la muestra de cine de Mujeres de Huesca, entre otros festivales, y ahora tenemos el privilegio de tenerla aquí. Os voy a comentar un poquito, porque, bueno, también comento más los de ella, pero un poco cuál es la... bueno, por qué Ariadna Arredea va a estar aquí, ¿no? Es la directora, guionista y cofundadora, junto con la otra directora, Mariana Diuk, de la productora Suricata Stories. Es licenciada en Psicología y hizo un posgrado en Reportaje de Televisión. Ha trabajado en documentales para televisión y programas culturales, como directora de producción, realizadora y guionista. Entre sus trabajos podemos destacar Herederas, que es del año 2009, que es un documental sobre el presente y futuro de las mujeres saharauis, interesante tema. La serie de televisión sobre la guerra civil española en Mallorca, que se titula Memoria y olvido de una guerra, que os la recomiendo que la busquéis. Y la serie de documentales sobre modos de vida bajo el concepto de resiliencia y el ejecutivo. Sengel es también su primer largometraje documental, bueno, pues dirigido junto con Mariana, como he dicho antes, y es un trabajo de colaboración con Turquía. Y, bueno, pues finalizó con una campaña, como suele pasar muchísimas veces con los trabajos que realizamos las mujeres, se tuvo que terminar con una campaña de crowdfunding. Ya sabéis que el dinero para cultura, para cine, no es mucho, pero si es para mujeres es ridículo. En esta peli se aborda un poco el tema, que es un tema que se ha tratado, yo creo que bastante poco en el cine, que es romper los estereotipos negativos que pesan sobre las mujeres que viven sin pareja, pues porque generalmente porque así lo deciden, ¿no? Y todas las presiones sociales, culturales, etcétera, que hay, pues detalles líneos, que yo voy a poner uno que a mí me pasa a menudo, y es que me quiero comer una paella y es para dos. O sea, así, es de simple, ¿no? O sea, voy por ahí y no me puedo comer una paella. Bueno, pues este tipo de cosas, que esto es de lo básico, muy sencillo, pero que luego pues ya iremos viendo. En esta peli nos cuenta la historia de cinco mujeres en cuatro puntos del mundo, Manu en Barcelona, Jules en Melbourne, Shui Yang en Shanghai y Melk en Estambul. En un mundo entendido y concebido, un mundo global entendido y concebido para vivir en pareja, todas ellas tienen en común que son solteras y tratan de entender el papel que esa soltería juega en su vida. Bueno, precisamente uno de estos días escuché en la taja tonta el aumento tan importante que está habiendo de vivir sola, sola y sola, ¿no? Vivir en, o sea, una sola persona en casa hace pocos años era impensable, ¿no? Desde las familias extensas, luego a las familias más nucleares, bueno, pues ahora el aumento de personas que quieren y viven solas, si pueden, porque es muy caro, eso también hay que comentarlo, es el doble de caro, pues va en aumento, ¿no? Una empresa de estadística mundial predice un aumento de 48 millones de nuevos residentes en solitario en el año 2020, un salto del 20%. Las solteras y solteros van a ser el grupo de hogares de más rápido crecimiento en la mayoría del mundo y ahora, por primera vez, el número de solteras y solteros supera al número de casados en algunas partes del mundo. Por ejemplo, en Australia, que es uno de los sitios donde vamos a ver a una de las protagonistas, casi una de cada tres mujeres entre 30 y 34 años viven sin pareja. En España las cifras son semejantes. El 30% también de las mujeres japonesas, que también vamos a ver, entre 30 y 45 años no se casan, mientras que en Estados Unidos las mujeres casadas que ocupan la franja de la trintena ha caído por debajo del 50%. Por primera vez. China tiene más de 20 millones más de varones que de mujeres y en ciudades grandes como Pekín existen más de 800.000 mujeres solteras por encima de los 30 años, con buena educación, elevados ingresos y que escogen no casarse. Y a pesar de esta corriente en alza, ser mujer y soltera continúa siendo un estigma cultural de discriminación, que ha sido denominado por la comunidad científica como singlismo. En nuestro lenguaje coloquial lo conocemos como spinter en inglés, solterona en español o singlismo en mandarín. Y esto último es una traducción literal de ser alguien sobrante. Sin más, vamos a ver la peli y luego comentaremos con Ariadna. Muchas gracias. Tienes que guardarlo todo en las maquinitas, ¿no? Muy bien. Bueno, bienvenida. ¿Qué tal el día de hoy? Muy bien, muy bien. Gracias, Rae. Un placer estar allí con la muestra. Con la nueva película siempre... A veces llegar a pantones es difícil, ¿verdad? ¿Qué horarios? Estamos... ¿Cómo te prometo? Bueno, te he presentado antes y bueno, veo que además no se ha ido casi nadie, con lo cual es un síntoma de que ha gustado. A mí me ha encantado la película. Además, en muchas cosas, por sentido, muy identificada, aunque ya no soy treintañera, pero he pasado por eso. Y todavía a veces, a pesar de la gaza, todavía lo primero que a veces te preguntan es, ¿tienes hijos? ¿Estás casada? O sea, es increíble la presión. Pero supongo que te preguntarán muchas veces por qué habéis decidido hacer este documental sobre este tema, que no es todavía muy común hablar de ello, y que la siguiente pregunta será ¿y el pesca? Esta es... Bueno, a nosotras ya las protagonistas, ¿eh? Y podemos contestar, ¿eh? Pero sí, sí, siempre es la curiosidad. Bueno, este documental empezó hace seis años ya. Bueno, era un momento en que ahora yo creo que se hablaba bastante más antes y no se hablaba mucho. Había algún libro, se hablaba de la soltería, de la estigma, pero daba un poco fruto de querer entender de dónde venía ese malestar por el hecho de estar soltera, ¿no? Mariano Vivian vive en Australia y a ella le encantaría estar aquí con nosotros, pero estamos muy lejos, porque vivo en Barcelona ahora, pero en ese momento está viviendo en China yo, y yo veía mucho el problema de las chicas chicas y chicas, ¿no? Y por otro lado, Mariana quería entender por qué había tenido una vida tan maravillosa como la que tenía, viviendo sus sueños, que se ha trabajado alrededor del mundo, sería ahí un ronron detrás de la oreja de algo me pasa, ¿no? Un poco como Luis acaba haciendo. Entonces, bueno, quedamos en empezar a investigar. ¿Dónde viene ese malestar, no? Viene realmente dentro de un deseo personal de querer tener una pareja o de querer dar una relación o viene un poco de una presión social de deberías, ¿no? Así como deberías estar trabajando, deberías tener esto, esto, pues esto es una cosa más que tienes que tener, ¿no? Nuestra sociedad del consumo. Entonces empezamos a entrevistar a sociólogos, a demógrafos, a chicos, chicas, y vimos que van bastante más allá, ¿no? Que el tema ya va mucho en estigma, pero también va en una historia que nos hemos contado durante años y años y años y años, sobre todo en sociedades más, más occidentales, y que deberíamos llegar a romper, ¿no? Nosotros decimos que no es el amor romántico, porque es el que nos engancha esa visión de si yo no tengo a alguien que me quiera, o si lo escogía en el nombre de Eva, es que no soy suficientemente buena. Entonces ahí empezó el viaje que ha durado, yo tengo cinco años, bueno, grabar, buscar una historia, buscar una reflexión, y bueno, lo que deberíamos hacer, claro, esto es bueno. Bueno, yo no tenía pensado hacerte preguntas, pero bueno, te voy a comentar. Bueno, ahí ha habido algunas frases que me parecen gloriosas, o sea, bueno, la de este señor, que ahora no me acuerdo si era sociólogo o qué, o demógrafo, eso, que dice que las mujeres buscan hombres que todavía no existen, y los hombres buscan mujeres que ya no existen, ¿no? Me parece que es un, en pocas palabras, es un reflejo estupendo, ¿no? Sí, sí, de la realidad. Sí, 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 bueno, es siempre la frase que nosotras, que fue de las primeras que hicimos en el momento de investigación, ¿no? Y vimos que, vaya, que había, bueno, nos chocó mucho, y es una gran frase que resume absolutamente todo, ¿no? Como nosotras, es decir, como el hecho de que, bueno, lo más importante, o un paso atrás, es que lo que nos interesaba mucho era buscar mujeres que estuvieran empoderadas, y esto es mujeres en ciudades que hayan tenido educación, ¿no? O sea, vemos que en fin de pueblos en ciudades un poco más tradicionales o más cerradas, bueno, pero no estoy diciendo lo mismo que antes, quizá de que aquí te tocan marido o no, o no te plantean más, ¿no? Entonces, cuando te plantean, ya que en la vida puedes ser tú independiente económicamente y socialmente, ya no solo en la economía, sino que tú misma puedes ser feliz y alguien en la vida, ¿no? Desarrollarte es ahí donde empieza a ver estos desencuentros, ¿no? Que buscamos hombres que entiendan que esta mujer, pues, está buscando un igual, no un parrio, no un protector, y estos hombres aún están un poco con una idea de ellos ser el proveedor, ¿no? Que busca a quién cuidar. Entonces, nosotros no buscamos cuidado y ellos quieren dejar de buscar a quién cuidar. Entonces, ahí es donde hay un desencuentro, y yo creo que es muy bonito que lo hablemos, porque nos vamos a encontrar, pero creo que por todos lados hay desencuentros. O sea, hay desencuentros, pero a nuestro hombre no dicen, bueno, ya, pero tampoco sabemos cómo, o qué. Entonces, yo creo que ese nuevo momento donde nos encontramos en amor moderno, en amor líquido, en amor nómada, es, si lo entendemos mejor, podemos jugar con las carácter, ¿no? Y no repetirnos esta historia de fracas, de por qué yo soy diferente, yo soy señalada o rara, o algo así, ¿no? Entonces, ahí esa frase fue, bueno, ahora es que el mundo lo repite, porque resume exactamente ese momento de cruce de caminos, de encontrarnos perdidos, ¿no? Que en coloquios, y ya luego, ¿no? Hay muchísimos que ven esa necesidad de acercarnos, ¿no? De entendernos unos a otros, ¿no? Y me cortaría este amor romántico. No necesitamos la obra de la princesa, creo. Además, una de las cosas que quizás a mí me parece que igual porque no lo sienten o no lo viven las protagonistas en ese momento, no sé si alguien ha dejado algo velado de decir, bueno, que a veces el amor romántico es genial, que nos impulcan, ¿no? Desde que nacemos tanto a ellos como a nosotras, de diferente manera y con consecuencias tan diferentes, ¿no? Y una de las consecuencias muchas veces de esa forma de vivir el amor romántico, pues, sobre todo las mujeres, esa dependencia, ese no sabe estar sola, ese tal, que, y en ellos, ese tener el control, la exclusividad, etc., que hace que las cosas sean dificilísimas y que a veces además acaban las situaciones como las que tenemos, ¿no? de realidad, ¿no? No solo de malos tratos, sino de asesinatos, ¿no? Pues, bueno, que también es una de las cosas que a veces mujeres se estarán planteando, va a decir, bueno, yo antes que quedarme de por vida con un riesgo para la vida y para la salud, el mayor que yo creo que tienen ahora las mujeres, que muchas veces tener pareja, arreglarse de eso, me lo monté fuera, te conozcílicas como dice una, me lo pasé bien, se dice él y... Claro, es el no buscar en el otro la felicidad de una mujer, y como dice la Eva Cox, somos tribales, aquí no estamos hablando del virtualismo ni de persona en una casa ni de vida en el primer de nadie, ¿no? Tenemos unos seres sociales que no hacen falta, que sea solo uno, ¿no? Es un chicano lo que dice ella, de que solo una persona te haga feliz, ¿no? Y compartir esa felicidad, y puede ser en comunidad, ¿no? Hay muchos ejemplos de vida de gente mayor, de gente joven que están viendo vivir juntos, ¿no? Y también el tema de las casas es otro tema, pero bueno, que eso nos lleva a compartir maneras que quizá antes se hacían, las hemos perdido con el capitalismo, y parece que es por uno, ¿no? Es decir, tú puedes vivir o solo o con uno, ¿por qué no? Igual que tienes que tener una casa, perro, coche, gato, pues quizá, quizá no, ¿no? Entonces entender que la felicidad no depende de nunca del otro, ¿no? Es decir, rompes esa dependencia y entiendes que tú misma puedes ser feliz en ti mismo, o sea, ahí empezamos en un espacio de libertad, ¿no? En un espacio de libertad, ¿no? Pues, pues, se puede ir en una manera de editar. No sé si nos quieres comentar algo más antes de abrir, quizás, al público. A ver, comentaros, comentaros. Bueno, una de las cosas que nos preguntaban, que por qué estos países, ¿no? Entonces, lo que queríamos mucho reflejar es que, por un lado, tienes un estigma muy claro, como en China o en Turquía, el presidente te insulta directamente, y en China te dicen que eres mía, bueno, que eres mujer sobrante, en China, en Turquía eres mía mujer, pareja o hijos, y entonces ahí tienes un, tienes como el enemigo muy claro, ¿no? Sabes quién es. Pero, en nuestro caso, aquí en España, o en Australia, o en, bueno, en los países, Inglaterra, América, parece que está todo bien. Porque la mujer ya hace años, que ya es empoderada, y, ay, ¿cómo vendes con este maestro? Sí, está todo bien, ¿no? Y nos iban contando muchas veces, al principio, sobre todo, era, pero, ¿cuál es el tema? Si no hay temas, ya las mujeres están, ¿no? Hacen muy igual. Pero, pero no, ahí ves que, que el estigma va por debajo, ¿no? Es, es, es mucho más sutil, ¿no? No es mucho más difícil en el momento, ¿no? Si tú sabes que tienes una sociedad completa y injusta, en la que te marchas en la dimensina, quizás tú puedas tener una fuerza de, de, de contratar, ¿no? Pero sí, parece que ni nada, y está tan sutil en la manera en que nos hablamos, en las preguntas que te hacen, en los relatos del cine, que aún están llenos, entre ellos. Ahí, ahí va carajo. Y es ahí donde nosotras también queríamos hacer esa comparativa, ¿no? Es decir, sí, China y Turquía, lo veis, es un bestia, ¿no? Es uno de los casos que más impresionan, pero aquí, aquí en Australia, en países más, nos seguimos contando un relato que nosotras humanas a la que nosotras. Y ahí es donde hay más el trabajo. Porque es más útil, más difícil. Si queréis comentar algo, sí, ahí sí. Ah, ahí, primero. Primero ahí. Y, por favor. Bueno, sí, pues, la película, ¿qué es la película? Cuando se ha visto, que me lo he visto por la película, que está muy bien, o sea, y ahora, y la película, y las actitudes, pero luego, de un lado común, es que la mujer está oído, en cualquier sentido. Gracias. 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 Sí, bueno, también en Albert Esteban se refiría también un poco lo que tú cuentas. En esa época nosotros nos fijábamos que era de los 30 a los 40 porque es donde la mujer tiene más presión para tener hijos, ¿no? Es tu rol, una sociedad, un niño en este mundo para esto y si no, se te va a vivir, tenía pocos así. Entonces, esa era la década donde más presión, evidentemente, hay mujeres más mayores, más jóvenes también, que tienen esa presión y esas pocas ganas también de estar en relaciones así como antiguas y él se me diría mucho la pena que, claro, las mujeres normalmente miramos hacia arriba, ¿no? También de verdad, por esa tradición del amor romántico, ¿no? El mirador, el que nos va a proveer. Y llega un momento, los 30 a 40, que si vienen a matar arriba, como que casi que quieren que les dame las camisas también, ¿no? Que ya no tienen esa juventud, ¿no? Entonces llega un momento de desencuentro de mí por ahí. Pues, bueno, sí, poco de la dirección, ¿está pensando bien? Por eso, la idea de que hay dos personas del mismo sexo que tengan relación, es que el que está viva de la teoría. Y claro, no quiero decir que el mundo eléctrico sea una panacea, porque también nosotras tenemos género, tenemos compadre esta mochila, pero claro, es cierto que te quedas un plumazo de la desigualdad de género. Me parece súper difícil construir relaciones igualitarias cuando ya vienen marcadas de base con la desigualdad. Entonces, pues, es un poco romper una lanza hacia el entendimiento político y una opción sexual, que, bueno, que no te digan algo divino, sino que es una opción, no sé, que me haga la atención, ¿no? También a la discapacitación de buscar un nombre, hacia arriba, hacia no te quiero, como fue, la gente que te tiene dinero que ha visto en el planeta, la mitad son mujeres, es muy posible que no te encuentres una paliza, casi posible que no te encuentres una paliza, ¿sabes qué? Bueno, un poco también me parece a mí que la heterosexualidad es obligatoria, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu comentario. De hecho, tuvimos preguntas en algún otro coloquio, ¿no? Porque es absolutamente, bueno, sus relaciones heterosexuales, ¿no? Y la verdad es que para nosotras pensábamos, por desconocimiento un poco, que en el mundo de mexicanismo, sobre todo en el mundo homosexual, no pasaba esto. Y luego, abando con compañeros, amigos, se ve que el rol es el mismo. O pasa mucho también que dentro de parejas homosexuales también hay ese rol del dominante o la dominada o el qué, ¿no? Entonces, ahí es donde dijimos, bueno, quizá hubiera podido entrar en una historia también, pero para nosotras era más enmarcar ese amor romántico en el hombre o la mujer, ¿no? Entonces, bueno, gracias por tu comentario, espero que todos vayamos aprendiendo un poco, ¿no? De todos. Vamos a ver, me ha gustado mucho la peli, sobre todo los protótipos que han salido, ¿no? Que están muy actualizados, un tema muy interesante y que me ha parecido el trato que le ha hecho la peli, ¿no? Cuando la socióloga una de ellas decía que ella veía los temas de inseguridad e inestabilidad. Yo creo que ahí la ha clavado, que es como nos estamos moviendo hoy. En el mundo nos movemos las personas y sobre todo cuando decía las relaciones, que serán unas relaciones que no serán duraderas, que habrá unas, como serán alternativas y a la vez distanciadas y es reflejo de cómo nos sentimos y de cómo nos movimos hoy. Y a mí me parece que ahí ha hecho una reflexión muy actual y muy como estamos hoy. Gracias. Sí, absolutamente. La sociedad es un gran edad. Vivimos en una sociedad que ya no es segura, en un sentido ya de que nada es para siempre. Y en los trabajos nos ha ido, en la comida y en la salud. Entonces, bueno, la voz también se sitúa dentro de esta inestabilidad, ¿no? Este no marismo, ¿no? Y buscando constantemente mejor, además, más, más, más gente. No hay estabilidad por ningún lado. Y eso es un amor también que se ve, ¿sabes? La manera en que nos relacionamos, como entendemos una relación. Y ahí entraríamos a otro documental de cómo nos relacionamos hoy en día. Y ya no solo que haya más hombres, mujeres, que no nos encontremos, sino que cuando nos encontramos tampoco nos aguantamos. Bueno, bueno, esto me da un poco mucho por comentar. La verdad es que, pues, sobre los temas de género, siempre me intento mantener un poco actualizada y no había visto este tema desde hace tiempo en ninguna red, ya, en ningún blog. Y, bueno, pues, por diversas circunstancias, entre amigas, siempre se habla de estos temas. Y uno de los conceptos sobre los que siempre me atención es que la gente, cuando hay una chica que está soltera, que está sola. Y todo el mundo piensa que está sola y yo me imagino a mis amigas o a mis amigas que son las que son solas. Sí, realmente, además, solo es la gente que, por el tiempo a nivel que dispone, pues, siempre tienen como una red social bastante sólida. Y que, bueno, pues, al final tienen mucha actividad social y es el concepto de que la mujer, si está soltera, no lo ha elegido, sino que, pues, ha tenido mala suerte y que por eso está sola. Y todo el mundo piensa que está sola, solo yo, que no vea a nadie. Entonces, bueno, pues, como ha dicho también la otra compañera, que la mujer es sola y es que, yo creo que sobre ese concepto habría que también disimitar un poco, pues, que la gente o el concepto de mujer es sola, no sé, no, la gente utiliza y debe como si estuviese aislada del mundo. Pero, pero, pero en realidad, pues, no, y dije, yo creo que es un concepto bonito sobre el que igual habría que dar una, otra vuelta en estos temas, porque, no sé, yo creo que entiende un poco de los conceptos de base de género que hay sobre nuestro edificio y sobre nuestro edificio social. Porque eso, yo digo, pues, a un hombre nunca le digo que no es solo, ¿no? Sí, sobre todo cuando, si, a un hombre le pueden decir que está solo cuando ya hay una idea, ¿no? Pues quizás, más mayor, pero no es joven. Entonces, qué bien. Hay estudios, hay una medicina que hizo un estudio de que las... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, muchas gracias por tu comentario. Yo creo que es muy importante que estuyes como la tía, salga a la luz y que estuyes contando. Porque es eso, es cambiar la narrativa. Es muchísimos años donde lo que nos han contado es que necesitamos un hombre contra un padre, ¿no? Antes, seguramente, y seguramente algunas de vosotros habéis vivido en los peores años de este país, antes pasabas de la tortera de tu padre a la tortera de tu marido. No había otra, ¿no? Y si te separabas de tu marido, te volvían a ser padre. Aquí, no hay más. En el cliente no podías trabajar, no podías tener nada, no podías tener nada. De verdad, absolutamente castrante, ¿no? En una sociedad horrible y aún vivimos de ellas, que es que hace mal. Nos olvidas, ¿no? Hace muy pocos años que venimos de ahí. Y que hemos conseguido un derecho de negocio que en el 1985. Y el derecho de abordo, nada. Lo teníamos en la República, nos perdimos. Es decir, falta seguir contando estas historias. Porque si no, la vieja historia tiene más poder, ¿no? Y siguen en las medias, siguen las películas. Es increíble, las películas románticas. Estamos en el siglo XXII casi, y sigue siendo lo mismo. Es decir, me pierdo y me encuentro cuando encuentro a alguien. No, 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 la mujer es igual. Pero ahí es donde me he encontrado, porque he encontrado a alguien. Es siempre lo mismo. Es decir, gracias por tu relato, porque yo creo que necesitamos más relatos así. Y cuando nos cansemos de escuchar de que, solteras, solas, solos, podemos ser felices, y luego nos juntamos todos, y aún somos más felices y hacemos ahí una más canal. Ahí es donde no habrá fruta, porque será como la historia ya mainstream, ¿no? La historia grande, ¿no? Ahora la historia grande sigue siendo la otra. Y gracias a todos y todas por venir. Veo pocos comentarios a hombres, no sé, me gustaría ser vuestra opinión también. Porque en algunos colombios hemos tenido ahí enfrentamientos bonitos, ¿eh? de cosas que quizás no están de acuerdo. No sé si alguien tiene algo más que viene o quiere aportar. Vamos a ver. Hola, la película me ha visto a un montón y quiero que diera bien bien, porque es un momento muy triste que los hombres tienen que tapar de género, que hacen de curar a una mujer para que no se rida en mi vida. La verdad que me parece que en las ciudades que estamos ahora, y que ha pasado estos años, me parece fatal. Ya que tengo el título, quería agradecer la valentía que hemos tenido haciendo esta película lo bella que es, o sea, me ha encantado las tomas, la lentadeza, lo que habéis cuidado con cada efecto de la película, y me ha parecido un tema que tiene que mostrarse, la calidad de la luz y que es importante, y simplemente eso, con la validez. Sí, el tema de China, ya un pequeño apunte, que es también muy curioso, ¿no? Claro, China es un país muy competitivo, tiene una demografía y una clase media que está subiendo muy rápido, esa clase media quiere estudiar en la universidad, y hay mucha, mucha presión. Entonces, tienen con mucha presión que durante los años de estudio no tengan relación para nada, ¿no? Por ejemplo, la te despistan, ¿no? No es muy fuerte el poder terminar y encontrar un trabajo rápido, están completamente aislados entre ellos, casi se y se tocan, un joven, un joven. Entonces, llega un momento que cuando salen, ya tienen esos de sus 27 años, 26, 27, entre carrera, máster, revisé a dos grados, y ahí es donde empieza toda la presión hacia las mujeres, ¿no? Pero estas mujeres ya se han educado, y dicen, vale, aislados, pero yo no quiero un hombre que no entienda, que yo también me he pasado 7 años estudiando, corriendo, ¿no? Haciendo ahí. Y estos hombres aún siguen con esta visión clásica de, ¿no? La mujer en casa, que me cuide, ¿no? Que voy a tener una mujer doctorada, ¿no? Que va a quitar el protagonismo, ¿no? Y ese poder que aún no están... O sea, ahí es un tema muy complicado en China. Es por eso que me sigo enrollando. La gente nos pregunta, ¿y por qué todas las historias en China, no? Pues también es un país donde quizás se confunden más, donde se confunde esta oriental, nos cuesta más quién es quién, ¿no? Bueno, al final, el juego era un poco que ellas dos son, ¿no? Casi porque queríamos remarcar mucho esos dos temas. Por un lado, toda la presión familiar de la madre que amenaza de irse de casa, es decir, es tan importante para ella que vengas padecer todo y, aunque vea que resultas feliz, pero la pareja no es tan importante que usa la amenaza, ¿no? Y, por otro lado, ellas mismas se encuentran en una situación muy complicada. En China, por el tema este de las mujeres doctorantes, aún aumenta más. Sobre todo en clases medias, como veis, es clase media alta allí, son chicas que han estudiado fuera, han visto otros modelos a relacionarse, vuelven a China y se encuentran con un modelo absolutamente tradicional, ¿no? Aunque quieran, porque sí que su, sí que quieren, ¿no? Yang es la que no, la que está trabajando y pasa un poco de todo, pero su quiere. Y es una realidad de muchísimas mujeres ahí que, por mucho que quiera, es que no hay, no hay ese encuentro, no hay un hombre que las entienda, ¿no? Tal vez no son, ¿no? Entonces, es como si son de la misma generación, pero no se fueran de dos generaciones. Y, por tanto, nos interesa, bueno, queríamos poner un poco las dos vertientes, ¿no? La presión por un lado y la presión. Ah, es la única. Buenos días, me ha gustado mucho el documental y ahora se me están ocurriendo los dos testimonios que hemos oído de mujeres con hijos. Y ahora me planteaba, en estos nuevos tiempos de pareja, voy a hablar de las relaciones de pareja, porque podemos tener varias parejas, que puede ser lo más romántico de antes. Me planteaba la repercusión que puede tener esto en los hijos, en la estabilidad mental y psicológica de los hijos, con varios padres, varias parejas, varios hermanos, no sé, en ese sentido que ya conocieran este tema. Muchas gracias. Yo creo que si miramos las tribus, las tribus, las tribus, las que viven en comunidad, realmente casi no sé si tienen un padre o una madre, si tienen un niño, tienen tíos, 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 primos, tienen diez, veinte, que estoy, que también están mostrando, ha vivido años también en las tribus, incluso en las comunidades, en las tribus y en este modelo, ¿no? Porque la familia es un todo. No se entiende de que yo soy un padre o no soy una madre. Sí, claro que mi padre es una madre o dos más los padres, pero va más allá. Es perdida, es todo, ¿no? Es un tema muy cultural. Yo creo que no deberíamos temer abrir la familia, que la familia puede ser amigos, amigas, compañeros, que tengo amigas separadas que les cuidamos los niños y están contigo y no les pasa nada, ¿no? Mientras sepan que hay amor, ¿no? Si el amor se reparte bien. El problema, supongo, que de esos padres y tal, es cuando hay malos rollos entre los padres. A ellos no me han dicho, prima, ¿eh? Entonces, para mí, ¿eh? No tengo hijos yo, pero lo que veo es un momento donde la felicidad o la seguridad del niño puede estar a un peligro, que no hagan... Y cambiando también la crianza de los hijos. Sí. Es que hay muchísimos ejemplos, ¿no? De crianza en comunidad, de co-crianza... Y son maravillosos. Así que... Entonces, creo que hay que darme un comunicado percibido. A mí me parece que hay que darme un comunicado percibido. Llegamos. Última oportunidad. A mí me parece que hay... ¡Ah, no! ¡Ah, no! Llegamos. El Dynamo de Lesug. Bueno, gracias por la película y bueno, contar simplemente una anécdota, están un grupo de mujeres hablando y sale la conversación y empiezan a hablar de mí, yo no estoy claro presente. Y entonces preguntan, pues, ¿quién es? Y una de ellas dicen, sí, esa que no puede tener hijos. Y digo, ¿cómo lo sabía? O sea, por distintos, se suponía que yo no tenía que tener. Y para referirme a mí, lo único que veía ahí es que no tenía hijos. Simplemente hace este comentario. Nada más. Bueno, claro, la identidad, ¿no? Como mujer, lo que les dijo es que no puede. Bueno, no sé ni en qué hora vivimos. Bueno, una idea. Una idea. Bueno, pues, hay tiempos y se nos anima. A ver, se me ha oído de lo que me iba a decir. Bueno, sí, ya. A mí me parece que sería muy interesante que pudiéramos visualizar más o vivir o compartir o saber más de experiencias más comunitarias, más colaborativas, más organizadas, ¿no? Bueno, pues, en estos momentos yo creo que hay, pues, una especie de boom en personas mayores que se están planteando este tipo de vida en común, ¿no? de colaborativa y comunitaria, pero en personas jóvenes para compartir filanzas, para compartir, bueno, pues, para poder, no me gusta nada la palabra conciliación, pero para poder compatibilizar, ¿no? Pues, lo personal, lo laboral, tal, ¿no? Hay, hay, está esto muy sumergido todavía, ¿verdad? No hay interés en visibilizarlo. Esperanza, no, no mucho, va muy en contra, ¿no? Bueno, va muy en contra, no, bueno, muy en contra del capitalismo, ¿no? Pero, bueno, yo soy, tengo esperanza porque el capitalismo va a morir, un poco, dicen, si no, morimos nosotras, 2050, no sé si vas a ver si era. Entonces, ahí es donde esos modelos tienen que resurgir, que en realidad no estamos inventando nada, estamos recordando lo que éramos, que se nos ha olvidado, que éramos rivales, que éramos globales, que estábamos en un rato en la tierra, que éramos puro amor, eso se nos ha olvidado, ¿no? Ahora somos dinero móviles y pantallas, y el personaje tiene esa etiqueta, ¿no? Entonces, yo creo que hay, hay, hay gente, hay muchísima gente, lo veo yo, que se está moviendo, y aún, sí, como ves, quizá más quítico, de un ruro remoto, ¿no? En ciudades cuesta más, pero aún así empiezan a ver como proyectos de, 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 de bloques de pisos, diviertos de una comunidad, para ver cómo se va a ir al campo, porque hay mucha manera de ayudar. Bueno, empiezan a ver, yo creo, tengo esperanza, pero sí, me interesa mucho, ¿no? Que de repente mismo va a agarrarse ahí hasta la última, ¿no? No, recuerda, claro. Hola, ahí es nada, bueno, y felicidades desde mi punto de vista por la película, que me ha dicho más que no solo me ha gustado todo el contenido y como lo ha, lo ha descompuesto, sino también, tógicamente, bueno, la había visto súper a gusto. Y desde luego, como, como, como mujer, que con 64 años ha vivido prácticamente sin pareja, pues podría decir que 48, bueno, muchísimos, es decir, que mi recorrido vital ha sido justo el que plantea la película y desde mi opinión personal, es decir, que yo, bueno, en ocasiones y cada vez que me hago, partir a mi vida, que me hago más mayor, que me hago también más fuerte y más, 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 más centrada en mí misma, y, bueno, pues la posibilidad de casarme, incluso competición de matrimonio, de dinero a buscar, pero dije que no. También tuve la, ¿no?, y también estilo madre, por decisión propia, es decir, he visto muy reflejada, ¿no? Y, así comentábamos, que también era curioso que la mayoría de los protagonistas siguen queriendo estar en pareja, ¿no? Entonces, yo pienso, también como socióloga que soy, como parte de la realidad, es decir, quizá, decíamos, bueno, pues a lo mejor alguien que en su testimonio hubiera tenido, hubiera tenido la puerta de decir, este ha sido mi proyecto, mi carne de atendicio y tal, pero, bueno, creo que ha quedado muy bien desde las expresiones de la gente experta, ¿no?, que también parece que iba, iba combinando, parece además, un documental que puede ser un material de trabajo impresionante para trabajar, el amor romántico, todo lo que dice, el tema social y la expresión, ya, me ha encantado, ¿eh?, y bueno, y eso, también quería como colocar aquí mi testimonio, ¿no?, de que soy una persona feliz, todo lo feliz que se puede hacer, pero con una vida satisfactoria, con una red, desde luego, social importante, que creo que es una, es una base fundamental, ¿no?, con un desarrollo profesional, etc., ¿no?, entonces, bueno, esa parte de conmoción política, pues igual, tenemos que esperar a mujeres un poco futuras que todavía no están, ¿no? Sí, 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 a mí, recomiendo, sí que es verdad, bueno, bueno, nos lo ha dicho más que interés, ¿por qué no hay una historia ferida de una mujer que, bueno, por dos razones, sí que son, sí, para nosotras, sí que hay tres que realmente entienden que no tienen necesidad a nadie, pero tienen una versión, como es Turquía, ¿no?, de la nadie, y una de las dos chicas chinas tampoco, y en realidad Junts llega a una conclusión que quizá no la trabajamos bastante, que al final dice, yo acepto que soy soltera, pero lo decía con bien, ¿no?, como bien, igual, es verdad que hemos tenido este comentario varias veces, y no se entiende lo suficiente de que estés un bien, de puta madre, estaré así, ¿no?, ya, ya he entendido, he visto de Bambay, a mí no, claro, cuando hacéis un documental, siempre necesitan un conflicto, ¿no?, entonces, claro, historias súper bonitas, si no le metes un conflicto ahí, es difícil que... Y en realidad, yo creo también que al final todas pasamos a un momento u otro, por eso, por... Sí, sí, que estoy muy bien, pero también es un reflejo, pero recojo tu comentario, porque lo hemos tenido varias veces, pero la idea era eso, sí que hay algunas que realmente, ni que sea ahora, en ese momento, no quieren pasar con... Bueno, deciros que en Turquía se pasó la película hace poco, bueno, en Turquía fue el país más difícil donde grabar, porque estoy que hay muchísimas mujeres, como veis en las manifestaciones, que son muy poderosas y muy optimistas, por el gobierno que tienen de Erdogan, es muy, muy complicado vivir ahí ahora, y nos fue muy difícil encontrar a una mujer que quisiera hablar, tuvimos un año y medio con una directora local, que estuvo buscando, y hasta aquí encontramos a Nelec, y, bueno, Nelec lo ha sufrido un poco, ha habido momentos que nos ha pedido que sacáramos cosas de Facebook, porque han tenido bullying en el trabajo, y ahora por fin, en septiembre, han conseguido un doctorado, y se podrá ir, pues, está ahogando el país, el país que, al final, esto se arregló durante ya tres años, o así, pues, bueno, ha costado tres años, pero ha conseguido un señor del país, y en Turquía nos pidieron una versión un poco censurada, que era que todo el discurso de Erdogan que escucháis sobre la mujer, pues, lo invitábamos, porque la productora podía, la productora de él podía tener problemas, porque es, Estampul es precioso, pero sigue siendo un país, bueno, sigue siendo, está siendo, porque no lo era, un país muy, muy complicado, con el derecho a la información, ¿no?, a ir a un gobierno, a un millón de 200 periodistas, ¿no?, en una manifestación, es complicado. Bueno, es un día, pues, que tiene que ir. La hija de Manos es preciosa, tiene un añito, y está muy contento. Gracias. 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 Bueno, pues, yo creo que ya podemos irnos a tomar un verbo, por ahora. Muchísimas gracias, muchas gracias, Gabriela, muchas gracias por participar. Y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.